Si tú quieres tener una relación buena de pareja, o una relación, vas a tener una relación mala de pareja, basta con conocer tu profesión u oficio, Alison Mandel. Sí, sí, sí. Así es, Eduardo, porque si ustedes se quieren acostar conmigo, tener una relación conmigo... Tiene que tener plata. Lo primero, primero. Lo segundo que tienen que ver... ¿Qué? ¿A qué me dedico yo? ¿Qué? Yo soy actriz, soy fotógrafa, soy pésima partido. ¿Por qué? Pero suelta. Pero sí, uno podría decir ya, es humanista, es súper loca. No, no, soy pésima, porque los artistas estamos como considerados como menos vagos, ¿cachai? ¿Y por qué? Eso me dice mi mujer, vago. Por el infierno, además, somos extremos y tenemos como las emociones así como al límite, ¿cachai? No. Muy volante. O sea, aquí lo que les quiero decir es que si ustedes se quieren emparejar con alguien, lo primero que tienen que saber es a qué profesión se dedica. Mentira. ¿Y cuál sería la mejor profesión? Claro. O sea, dime a lo que te dedico y te diré quién eres. Exactamente. Pero Alison, están pateando a todos los fotógrafos, a todos están así, ya, chao, terminé conmigo. Pero si yo soy fotógrafa. Ya, pero vale. Espera, pero revisemos, ¿un doctor es un buen partido? Pésimo. Mentira. ¿Por qué? Mira, las mujeres lo que más queremos es, lo que más nos atrae son los médicos, los arquitectos y los psicólogos. Ya. Y los psiquiatras. ¡La tira! Y los psiquiatras, están locas todas. Pero mira, a los hombres lo que más les atraen son las doctoras, las azafatas y las abogadas. ¿Las ex azafatas? Ah, no, si no. Las azafatas. Mentira. Obvio, fantasía sexual. Fantasía sexual. Oye, yo tenía un amigo que ponía una azafata y lo pasó pésimo, pésimo. Porque ella está mucho, ¿no? Está solo. Y no, y porque ella lo obligaba a viajar. Vamos a Dailandia mañana. Es que le sale huevo. Le sale huevo. Entonces mi compadre andaba, perdía las pelas cada rato. Además, te cao porque las azafatas se comen a los pilotos. Eso dicen. Y te ponen gorro. Yo no creer. Oye, pero tu amigo se quejaba de lleno porque así más encima. Y ya lo invitaba a viajar. Y era como ella. ¡Broma! Era como la del video más encima. La pura buquia. Pero, Angor, ¿además quieren saber cuáles son las profesiones más infieles? ¿Cuál? Ya. Primero, los doctores. ¿Nosotros? ¿Tú, nosotros? ¿Los doctores? ¿Los doctores? ¿Los doctores? Ah, y los ginecólogos que ya trabajando son infieles. Todo lo que tenga que ver con la salud es altamente peligro. ¿Por qué? Sí, porque, mira, primero el horario. Si ha sido un turno de noche y la mujer está ahí en la casa y qué sé yo. Además, es como una profesión que te pone en algo que... Siempre con gente vulnerable. Entonces, vuelve así como... ¡Ay, que no sé qué le va a pasar! Venga, yo... Venga, va acá. Pero imagínate, quienes conozco se abren de patas solas. Sí. Y dentistas se abren la boca. No, y le pagan por eso. Le pagan. ¿Cachabes? Mi marido es dentista y le tiran así, como dicen acá los calzones, las flores. Espera, ¿tu marido es dentista? Sí. ¿Y tú sentís que las chiquillas como que se lo ofrecen? No, yo no siento nada. A él le cuesta. ¿Va a perder la clientela en otro momento? No, no, va a perder la clientela porque, por favor, está bien que lo coqueteen. A mí me da lo mismo, aparte que mi marido es un bombonazo, un churrazo. ¿Pero qué te cuenta cuando llega a la casa? ¿Qué te dice? Es mi competencia. Me dice... Ya, ¿cómo te lo cuenta? Porque te prepara. O sea, te dice que hoy día una cliente se metió, ¿no? A veces me dice, parece que hoy está el sex appeal bien alto, mi amor. ¿Por qué? Porque me he pasado con tres pacientes que me estuvieron cocoreando. ¿Y cómo? Y como tiene guantes, siempre va a meter los dedos. ¿Cómo? Claro, pues si él tiene que meter los dedos en la boca. Y si no, le va a embarazar con la mano. No se le ve el anillo, entonces... Ah, tiene cara de... Tiene cara de esquí. Tiene cara de niño bueno. Pareciera que sea entero, de niño bueno. A mí me dijo que no hace mucho, no sé si te habrá contado, que una paciente le dijo, doctor, véame el diente de leche que me salió acá. ¡No! ¡No, no le dijo eso! Y él, como es inocente, tuvo que revisar. Le pasó el diamante. Tengo que revisar. Hasta que en el supermercado, no crean, en el supermercado las promotoras, esta que da la carne, yo fui promotora, de hecho, de eso, me decían, hay días que vienen y me dicen, gorda, hoy maté el supermercado. ¿Por qué todas las promotoras me venían a ofrecer más lechita, más carnecita? ¿Le ofrecían leche? Pero yo creo que tu marido, a quien odio profundamente, porque te tiene, yo no. Tu marido, yo creo que utiliza esa técnica cuando tú no le querís darle la pasada. Como que llega a la casa y le dice, pan. Hay un problema ahí, Ale. Yo lo sé porque Pedro me hace lo mismo, así como venía a todas las mismas miradas y yo, ¿de dónde fue un pedo? Ale, escuta, ¿cuál es el problema? Yo siempre quiero darle la pasada. Siempre. ¿Y dónde comen? Sobre todo, sobre todo, cuando tiene dolor de cabeza. Porque está demostrado que cuando tiene dolor de cabeza, el mejor remedio es que le den amor. Depende, pues si le doy mucho, te ven acá. ¿Por qué? No, la tuya. Y a ver, ¿por qué cuando habla de eso le agarra las piernas al Fati? ¿Por qué? Porque yo te voy a decir por qué. Es que mi marido me permite que toqueteara al Fati, que es al Fati mismo que te. ¿Seguro que es al Fati? ¿Pero sabes por qué le tocan las piernas? Porque los segundos más infieles son los medios de comunicación. ¡No! La gente que trabaja en medios de comunicación. ¡Trabajadoras públicas! Mira, 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 mira. ¡Animadores! ¡Los descubrimos! ¡Animadores! ¡Los descubrimos! ¡Conspiraciones! ¡Pero yo estudié una cosa! ¡Igual! ¡Pero estás acá y estás montada al sillón! ¡Mira usted! ¡Las actrices! ¡Ay, mira! ¡Por qué estoy tan lejos! ¡Pero Alison, eso tiene que ser un prejuicio! Yo, la verdad, aquí en el canal no veo que se estén cometiendo infidelidades a cada rato. ¡Saa! ¡Pero que hay muchos focos acá! ¡Los camarógrafos! ¡Los conivistas! ¡Yo doy fe! ¡Los conivistas! ¡En este canal! ¡Los huevos podemos! ¡Te has te pon en el micrófono! ¡Cuidado que no te lo cueste! ¡Esto queda cajada! ¡Audio! ¡Ven! ¡Entra! ¡Venga! ¡Oye, Alison! ¡No, si ya me voy a escuchar! ¡Audio se va! ¡Venga! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Venga pa' acá! ¡Alison! ¡Oye, Alison anda pidiendo que se la pongan! ¡Venga pa' acá! ¡Y yo, además, ando diciendo... ¡Ay, déjame a mí acá! ¡Este es el micrófono! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero mírenlo con tuve! ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo lo hace usted? ¡Hoy la ve? ¡Pero que mira! ¡Cuidado que tiene que micrófonear! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Pase nomás! ¡Y a Clarison, ¿cómo se pone? ¡Así! ¿Se pone como caño o no? ¡Así! ¡Así! ¡Dese vuelta, dese vuelta! Es que de partida yo digo... ¡Oye, soy guapa! Primero te lo enganchan en el poquito. ¡Póngase! Después te metes malo porque te sube el coa hacia arriba por la colina. Que yo hago esto. ¿Sí o no? Que yo te hago esto. Pásamelo, yo me pongo el vidriozón, ¿cá? ¡Eh! ¡Mentira, Pedro! Y me dicen... ¡No, es que quedó mal! Y aprovechan ahí. Es que estoy muy guapa. ¿Y de dónde la engancha ahí? Y es verdad que... ¡Pito, chica! ¡Se está nervioso! ¡Lo felicito! Les puedo comentar brevemente una anécdota a raíz de eso. Una vez yo fui invitada al 13. ¿A Canal 13, ya? A Canal 13. Y cuando aquí yo pololeaba con un chico modelo... ¿Ya? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Es que sí, güey, es rico, pero pobre tanto. Y andaba con este chico que se quedó en la parte de atrás. Yo entré, vino el sonista. O sea, yo también por el Así Somos tenía la costumbre de ponerme... ...porque me la sabía poner solita. ¡Ya, mira! Y yo le digo, no, yo me lo pongo al canal. Y yo me lo pongo solita y le digo, no, se lo tengo que poner yo. Va y viene el viejo, qué sé yo, me pone el micrófono y andaba con escote... ...cuando aquello, bien, escote, ahora no puedo porque tengo tanto que no se puede. Y se va yo, entro en el programa y mi pololo queda atrás de cámara. ¿Ya? Y casi mata al sonidista. ¿Pero qué? Que cometió el grosso horror de decir detrás de cámara... ¡Oye, la me la cago! ¡Cachai, que le puse el micrófono a la me y le toqué la techuguita! Porque cachai que yo hasta aquí... Y el otro le queríamos... Estaba ahí, escuchó. Lo escuchó. O sea, es que yo hasta este momento estaba hueleando nomás con los sonidistas. Pero esto lo confirma. Pero eso es verdad. Sí, es verdad. Hay algunos que son súper respetuosos, súper feliz. Pero hay otros que irán y te pasan el cable directamente por todo esto para arriba. Pero es que le peguen la piel, es trabajo, no es una infielidad, no hay una mala intención. Oye, pero algunos te preguntan... Oye, y hay uno de ojitos claritos ahí atrás que salió corriendo, que huyó. ¡Sí, se va de nuevo! ¡Viva, salí corriendo de nuevo! ¡Viva, va, 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 va! ¡Al tiro! ¡Rita! ¡Se va enojado! Pero ¿qué? ¿Dónde le gusta que los agarre? Exacto, generalmente te dan la opción, dice, ¿dónde se lo pongo, calzón o sostén? Y ahí te le dicen, no, sostén, porque ahí se me va a caer ya calzoncito entonces. Y aprovechan de tocar el huesito dulce. Y le queda el huesito dulce. ¡El de la alegría! Y le queda hueleado ahí. Y le hace un cariñito con el dedo gordo. ¿Y a ti te pasó alguna anécdota con los sonidos? ¿Sientes que te toquetean, Juan Antonio? ¿Y yo te macarró la guatita? No, me agarró el paquetito. ¿Y usted qué hizo? ¡Ay, vaca! ¿Qué tiene que ver el sonido con los paquetitos? ¡No, no sé! Oye, yo quiero decir algo, que mientras se burlan de nosotros ahí en el switch, mientras se ah, y hoy el Alison, ah, y el salfate, los altos ejecutivos, los directores de televisión, los editores de contenidos, todos esos son infieles. ¿Verdad? ¡Ah! Esos son los que agarran siempre. Esos son, por ejemplo, si usted va y dice, ¿tú cómo te llamas? Nico. ¿Y tú qué haces, editor de contenidos? ¡Atrás! ¡Rico! ¡Atrás! ¡Para además que él de inmediato te dice, ¿te gustaría salir en la tele? ¡Claro! ¡Claro! La típica frase, cama. ¡Fama! ¡Uh! ¡Camino largo, camino corto! ¡Fama! ¿Te tocó? ¡Nunca! ¡Nunca! Yo creo que me encuentran tan dura de carácter que no se... ¿Y los productores ejecutivos andan por ahí? ¡Los productores ejecutivos andan por ahí! ¡Andan por ahí! ¡Andan por ahí! ¡Sí! Porque es como, a ver, ¿quieres llevar...? De hecho, ¿por qué creen que estamos llevando más temas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Alizón! ¡Generoso! ¡Mirá la Cami! ¡Pero qué dicen que vaya a pagar una mierda! ¿Alguna vez le ha tocado que algún jefe, algún, no tengo idea, director, editor, productor, les diga como, ya pues, tú queréis surgir, juntémonos? A mí una vez me tocó, que yo en general no soy gusto mucho de... ¿Quién te tocó? De hombre. De hombre. ¡Ja, ja, ja! Le gustan más a las niñas. Pero yo, como que el año pasado, estuve buscando como más estar en otras áreas, qué sé yo, y di hartos castings, y un día como que le escribía a un productor, así como... ¿A un tal Pedro? ¡Oye, no, no! ¡Ah! ¡Pedro! Así como, oye, ¿no sabes qué habrá pasado con mi casting? Y me dijo, sí, sí sé, si quieres nos juntamos a tomar algo, era la una de la mañana, y ahí te cuento. ¡Oh! Y... Tienes el papel. ¡Ja, ja, ja! Y aquí estás el papel. ¡Ja, ja, ja! Y ahí te lo explico. 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 Oye, ya, hagan atención con lo siguiente. Señoras y señores, vamos a un breve pausa comercial.